¿Qué es la que hay, Julito? Wow, palito ahí planchao. ¿No crees que vamos a darlo? Ah, chan, verdad, yo tengo que tener algo. Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña. 80 trucos y mil artimaña. Se puma un fili con un trago de carne y con el mano. Cualquiera el día le empaña. A los pichotes araña como piraña. Chamaquito que se junte con Julito se doña. Le gusta la matadera, lo va a servir la cizaña. Nadie tira al medio a un tipo de sacalaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales y federales. Les portan causas en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males. No hay evidencia dichosa que lo señale. En el barrio le temen porque el tipo es un bravo. Y tiene al diablo agarrado por el rabo. No trabaja, siempre así calado hasta el cabo. Y arranca la catua casi como le da a los chavos. Los otros días le fuyeron un octavo. Y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la mago y lo rajó con el cabo. Y el tipo corría más que en el maratón del palo. Que la puñeta esto es un asalto. Llaves del perro, cartera, el dinero y las prendas. Y no me mires si no quieres que te tire. Tengo un billete ready pa' la próxima que venga. Los licuestos, balajas de H y en la tienda. Él se pega a punto y donde quiera que se venda. Mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda. Que le quitó el pasto hasta los chavos en la ofrenda. Arrancó pa' los mayores, pa' la casa de su fila. A ver si se fría los problemas que tenía. Y aquí los tigueratos hizo un par de fecho días. Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía. En la 42 hasta Brooklyn en el tranvía. Todo el que cogía, mi hermanito se jodía. Se fue pa' la isla, fichado por la policía. Y cuando vino, viro más malo todavía. Julito. En el barrio se decía. Y creía que iba a meter las cabras como antes lo hacía. Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días. No confundan la humildad con la cobardía. Boquetrapo. Papi, aquí todo el mundo es guapo. Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo. Hombre, no. Aquí yo soy el bravucón. Estos chavos aquí también tienen miedo, cabrón. Deja que lo alumbre con esta cuestión, mamón. Pero el tipo del octavo era dueño del callejón. Tenía el caserío caminando por la orilla. Y los secuaces tenían babillas. Y ya tenía como a 15 en la costilla. Que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla. Hey, Julito Maraña. ¿Te acuerdas de mi cabrón? Pajo, ¿quién carao tú eres? No le partiste el melón por el octavo. Mira, ¿a quién tú le sacas eso, loco? No era que en tu ojo, hecha. La cárcel y los cemeterios están llenos de gente. Julito Maraña. Camine derecho, jodedor, que el abuso era bueno. Y la humildad prevalece. Los tiempos cambiaron. Las máquinas del tiempo no se detienen. Uno se muere, pero la vida continúa. Pórtate bien. Orega bien. Y búscate el peso honradamente. Para que no te pase lo mismo. ¿Sabes? Julio Vol. La humildad de la humildad de la humildad.